Hey muy buenas a todos mis chicos y yo de youtube que tal como estan chavos pues estamos aquí en una partidita de los juegos del hambre vamos a ver que tal no sabe porque he tenido bastante mala suerte en el día de hoy porque pues ay si no es hacker si no es team si no es un pinche lagger no 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 se osea hoy en día esta fatal aquí en los juegos del hambre no por qué por qué por qué por qué por qué chico y chicas volvemos despues de un corte de un enfado mio que se me desamaro el, bueno se solto el cable del teclado y pues era en esto que es lo mas importante a ver ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta uff vamos a ponerle lava por pendeja ok aprende algo pendeja nos comemos nosotros mas bonita de oro y entramos a recibirlo con un fuerte abrazo y un beso te dire y a mi hijas van reir ok esta chica es mas interesante que la que tenia ok me lastime bastante el brazo pegandole al teclado perdon teclado oh no al parecer nadie subio perfecto correcto suena el mismo daño pero es mas super la espada 12 flechitas que no tengo arco uff no tengo arco chaval chaval que me esta fallendo el teclado ante los golpes que le he dado a ver a ver que me viene que me viene que uy 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 uff uff me asuste bastante uff esta spa suquis truquis de spa suquis truquis cogemos esto por esto y este cofre hay que vaciarlo asi que vamos a hacer una vieja unos técnica una técnica vieja vamos a colocar por aqui bloques que tengamos bastantes toques vamos a colocar esto así y entonces venimos y hacemos esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí nos vienen nos vienen nos vienen nos vienen pero con esto para ver a ver sube 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 rápido sube pendeja a ver lee el tío va a morir va a morir de dos uno dos dos tres ahí está a ver sigamos moviendo aquí la cosa como les decía entonces colocamos aquí esto y empezamos a cocinar todo ahí está estos me gustan más y está ahí está ahí está a ver sigamos esto esto es todo esto y lo mismo con este cofre que vaciarlo pues porque en el no quiero que no se me refiere este porque igual sabe algo interesante a ver si vamos todo esto ahí está y está y listo recorremos la lava vamos a ver vamos a ver quedan seis jugadores y el refil es en un minuto otras para diamantes mira qué fe vamos a recorrer esta basura tiene un mapa a ver vamos a observar el mapa ok se supone que esto lee que hay un jugador aquí y eso me asusta a ver dónde está dónde está por aquí para que un jugador derechito derechito hay un jugador ok vamos vamos a por él vamos a por él aunque queda 20 segundos no lo veo porque igual no le quiero dejar el refil a nadie o sea que el refil quiero que no es solo para uno lo que se está volviendo loco ya vamos con el refil es que no me alegó mucho usted dirá no y david eres un campero uy 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 no no es que es un campero es que me carga mucho lo que hay con los juegos del hambre que es que se me se me la guía mucho los de la pc de milagro por grabar quería grabar unos juegos del hambre eh tuve que bajar todo al mínimo pues esa es la principal razón de la cual estoy grabando nos comemos una manzanita de oro que la necesitamos en nuestra en nuestro podio ajá protección en el refil a no tengo una de llaman me gusta más el de llaman ok nos viene nos viene nos viene creo que vi algo creo que vi algo silencio silencio bueno no fue nadie fue mi imaginación bueno vamos a comer otra manzanita ocho flechitas fide de pluma bueno más interesante no importa que el encantamiento no sirva es simplemente que que este encantado se ve mejor se ve más puf fide de pluma mazanita de oro ajá y subimos ahora a coger los juguetes de aquí casito de iron ñe ñe 40 flechas con eso podemos hacer bastante puf a ver sigamos cogiendo ya esto fue todo esto fue todo van a esperar la batalla final y pues ahora si nos toca nos toca salir a buscar al tipo que a vaciar la dismatch porque no quiero que me hagan la típica rapina quiero hacerla yo obviamente quiero hacerla yo pero que no quiero que me la hagan es que me toca buscar a este tipo que puede estar en la zona la ya lo vi a ver si me toca 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 no le gusta el refill y a quien no le gusta el refill vamos a ver si se refill A ver, sigamos buscándolo Yo digo que es que donde me pillen Un bioma de estos, no Cinco segundos, ok, perfecto Vamos a colocarnos esto así Nos comemos en el semilla de oro Y me está dando bastantes Balones de FPS Ahí está, 2-1 Uy, ¿por qué me pegan ahora? Ahora, justo ahora me pegan lagazos A ver Estoy quedando jugadores Ese tipo, y quién sabe dónde está este tipo Ahí está Ahí está No, no, me veo con mis increíbles dos chunks Uy, está Uf, uf Uy, GG, amigo mío GG Pues nada, chicos y chicas Espero que les haya gustado Un like para más Me juego de nombre en mi DLC Y nada Espero que les haya gustado Retico de que se like Y hasta la próxima, chicos Chao, chao